cómo están mis queridos amigos de youtube hoy vengo con un pequeño unboxing porque quiero crear otra sección aquí para los amantes a la cinematografía otro de mis grandes mis grandes pasiones vamos a estar hablando muchísimo de muchas cosas de cámaras, de SLR, de luces, micrófonos de muchísimas cosas pero hoy vengo con un unboxing de una compañía que yo siempre he recomendado y es de la compañía Aperture bueno señores, este es el LED de Aperture, la más pequeña luces de LED que ellos tienen yo compré esta luz porque una de las grandes cosas que yo quiero hacer en este canal de lo recomiendo, ustedes saben que yo soy un amante de la tecnología y voy a estar haciendo muchísimo unboxing de muchas cosas tecnológicas y mi gran deseo quizás para el próximo año es poder participar en el evento de Las Vegas del CES vamos a ver si de aquí a allá puedo conseguir algún patrocinio de alguna compañía para poder ir a ese evento ese es un evento que se hace todos los años, un evento donde se exponen las nuevas cosas de la tecnología en cualquier cosa, en los drones, en las cámaras, en micrófonos, en teléfonos, en muchísimas cosas ese es un evento que se hace todos los años en Las Vegas y pues bueno, la gente como nosotros, los youtubers que se dedican a hacer unboxing, a recomendar compañías pues muchos van a ese evento, el CES en Las Vegas para pues allí hacer muchísimos videos y poderles presentar a todos ustedes, el público la gente que nos sigue en nuestros canales pues los nuevos productos, las nuevas innovaciones, las nuevas cosas que vienen para el próximo año en lo que se refiere a tecnología así que ese es uno de mis grandes sueños poder participar en ese evento, el CES en Las Vegas para el próximo año voy a estar allí y como me estoy preparando para ir pues voy a estar haciendo también un video de la cámara que voy a llevar, del micrófono que voy a llevar y una de las cosas que necesito para poder hacer las entrevistas para poder filmar dentro del local que algunas veces pues hay poca luz es utilizar una luz para alumbrar para poder tomar video entonces yo soy solo y la mayoría de los youtubers que van a ese evento van solos entonces es muy difícil poder ir con un equipo de producción y poner luces y montar cámaras grandes eso es imposible así que solamente eso lo pueden hacer las grandes compañías así que nosotros los youtubers tratamos de ver como nos podemos simplificar la vida y aquí está señores para las cosas de iluminación y bueno lo presento como un unboxing para la gente que les gusta este tipo de cosas pero si a lo mejor usted no es nada de eso pero quisiera saber como funciona esta luz qué cosa es esta lámpara de LED pues quédese conectado en el video que le vamos a hacer vamos a hacer el unboxing y vamos a ver cómo funciona esta lucecita de Aputure yo de esta compañía tengo que recomendarla porque ustedes pueden a lo mejor voy a poner alguna etiqueta por aquí de alguno de los videos que ya yo he hecho sobre las luces ahí está detrás de mi estudio y ustedes pueden ver que tengo una, dos y en el otro lado tengo dos más cuatro luces montadas para el estudio de unboxing de la misma compañía de Aputure tengo luces también que he adquirido de esta compañía que son más pequeñas como esta de acá ok que es completamente de batería se enciende acá y es tiene doble iluminación de día y de noche para las personas que saben de qué estoy hablando de los Kelvins estamos hablando de los Kelvins la iluminación de día, la iluminación de noche a 56.000 Kelvins o a 32.000 Kelvins esta es funciona con batería tiene muchas opciones para batería porque tiene batería Sony que la puedes desmontar con facilidad de las LP batería Sony LP que son muy baratas y hay muchísimas y cada vez que alguien compra algo por internet posiblemente venga con una batería LP pero también viene con para poner baterías doble A pero miren el tamaño que tiene esta luz señores esto es demasiado demasiado grande y pesado si la puedo poner con facilidad encima de mi cámara pero es demasiado demasiado pesada hace poco esta compañía pues me contactó y me ofreció ver esta nueva opción que ellos tienen para este tipo de trabajo que yo quiero hacer en Las Vegas y vamos a hacer el unboxing esta se llama el lighting up de Aperture y vamos a ver miren la caja el tamañito que tiene y vamos a ver que viene dentro señores una de las cosas ya lo estoy viendo aquí que más me gusta de esta compañía es la presentación hay veces que uno compra algo un producto de esto una cámara un micrófono y vienen en una caja de cartón y cuando lo sacas ya esa caja no sirve para nada esta compañía tiene la el detalle de que cada uno de sus productos tiene una una bolsa un paquete con zipper donde guardar los productos y esta pequeña lucecita pues no es la opción aquí está con su bolsita que se puede colgar en cualquier lugar o la puedes poner en el cinto ok y lo que viene adentro pues es la luz los papeles de la guía más nada y bueno aquí está la bolsita vamos a ver que viene dentro vamos a ver por aquí que me trae por aquí me trae un cable de usb porque esta luz de led viene con batería interna no puedes cambiar la batería es una batería interna que la vas a colocar es una batería interna que se va a cargar a través de un puerto usb es decir vas a conectarla la vas a poner a cargar y tiene una duración de 1.5 horas en continua encendida en continuo funcionamiento al máximo de iluminación y te puede dar una cantidad de hasta 13 horas en el mínimo de iluminación suficiente creo cuando uno va a estar haciendo este tipo de entrevistas que no va a estar a estar filmando tanto tiempo quería aclarar que el modelo es Aperture ALM9 y vamos a sacar la lucecita para que ustedes vean señores el tamaño que tiene esto es ridículo miren el tamañito que tiene esa lucecita es realmente realmente ridículo el tamañito que tiene esa lucecita esto no pesa absolutamente nada como dije tiene la batería interna de hasta 1.5 en el máximo de funcionamiento en el máximo del brightness hasta 1.5 horas te va a dar y en el mínimo del brightness te va a dar hasta 13 horas de funcionamiento estamos hablando de funcionamiento continuo bueno esta es la luz por la parte de atrás pueden ver que tiene el nombre de la compañía el modelo que como digo ahorita era el ALM9 se llama Upcoming I'm sorry Lighting Up Lighting Up de Amaran y por el lateral tiene el botón de encendido y apagado tiene el brightness y tiene la conexión para la carga vamos a verlo por aquí si lo puede vamos a quitarme por acá a ver si puede enfocar y por la parte de adelante bueno el LED que viene con este plástico que se puede quitar que hace como una especie de filtro para que no haya ese reflejo tan fuerte en el rostro cuando vas a iluminar con este y el filtro es totalmente imantado ahí quedó vamos a ver si tiene algún tipo de carga ahí está encendió vamos a ver si está en el máximo en el mínimo de la carga vamos a ver ahí sube el brillo la cantidad y en este otro pues se puede bajar ustedes pueden ver en la cámara para que vean que no hay ningún tipo de truco que iluminación me da esa luz la voy a poner encima del lente de mi cámara y miren la iluminación que tengo es suficiente la que voy a necesitar para hacer los tipos de entrevistas y el trabajo que quiero hacer magnífico señores magnífico esta lucecita tiene un precio de alrededor de 40 a 45 dólares es decir que si piensas o crees que vas a estar mucho tiempo trabajando pues nada se pueden comprar 2, 3, 4 tenerlas en la misma bolsita y aquí en el bolsillo y cuando una se te gasta la guardas y empiezas a usar otra miren el tamaño que tiene esto no tiene no tiene peso absoluto ninguno también viene incluido pues un filtro de papel por si quiere dar por si ustedes le quieren dar más pudiéramos decir más una luz más soft más suave que no esté tan fuerte pues pueden utilizar estos filtros que trae uno blanco trae un filtro azul para el daylight y un filtro amarillo o naranja para el night light como se utilizan los filtros es muy fácil simplemente quitan el filtro imantado del frente ponen el papelito y encima del papel pues pueden colocar el imán el filtro plástico y ya ahí tienen una luz pues mucho más suave voy a quitar el papel para que ustedes vean el efecto que causa ese papel ven como hay un cambio quizás no se dan cuenta pero si si hay un cambio cuando se le pone el papel la iluminación es más suave se pueden ver mejor hay menos sombras detrás y cuando quito el papel el filtro pues ustedes pueden ver que se ilumina casi la cara completa de blanco ok miren en la frente para que ustedes vean como si hay cambios esos son los cambios que ustedes pueden utilizar para este tipo de iluminación si van a estar muy cerca de la persona que van a estar entrevistando en fin señores si alguien me pregunta siempre lo he dicho esta compañía jamás jamás en la vida me ha pagado a mí un centavo una vez puse una foto de mi estudio y ellos fueron los que me contactaron pero nunca han tenido ni siquiera la gentileza de mandarme una luz de esta para hacerle una revisión todo esto lo he comprado esta última la compré a través de mi tienda preferida que es V&H voy a poner el link debajo de la página y señores la recomiendo la super super recomiendo esta luz de aperture de el lighting up el modelo ALM9 esto es maravilloso y si la quieren utilizar para sus cámaras DSLR ya no tiene que ser no sé que ustedes no van a hacer ningún tipo de estos trabajos que yo hago pero si quizás le están interesados porque hacen sus viajes de vacaciones y quieren firmar quizás algún lugar donde van en la noche en la playa también la pueden utilizar es una magnífica si eso es lo que van a hacer yo les recomiendo esta otra cosita que yo compré que se llama el HVA30 que cosa es bueno eso es un adaptador que se pone encima de la cámara ustedes saben que las cámaras tienen en la parte de arriba donde va el flash ese tipo de conexión verdad lo ven ahí bueno este es un adaptador que lo puedes poner en ese lugar y ahora tengo en vez de uno tengo tres adaptadores tengo uno dos y tres y tú quizás me vas a preguntar para qué me sirve eso bueno precisamente para esto mismo vamos a decir que yo quiero poner esta luz y mi micrófono que tengo en el tope de la cámara y no tengo espacio pues bueno con este adaptador ya pueden poner la luz y pueden poner también el micrófono y todavía tienen espacio para otro más bueno voy a poner los links debajo de este video ya lo saben señores esta es la luz más pequeña que tiene esta compañía de Aputure la ALM9 la recomiendo la super super recomiendo I recommend la super recomiendo este pienso que es una magnífica opción para podernos hacer la vida más fácil menos costosa y más liviana a la hora de hacer este tipo de trabajo si les gustó este video señores dedito hacia arriba denle un like y si no se ha suscrito a la página este es el momento de hacerlo venimos con más videos en esta semana muchísimas gracias por la ayuda muchísimas gracias por el soporte muchísimas gracias por todas y todas las preguntas y comentarios que están llegando a través del chat y de YouTube suscríbase y sígueme también en las páginas que están debajo en Twitter y en Facebook vamos a estar conectados en esta gran familia que se está creando que se llama lo recomiendo para todos ustedes nos vemos en el próximo video bye